el arcoíris mágico había una vez un pequeño pueblo llamado arcoíris donde todos los días eran grises y tristes los niños jugaban sin entusiasmo y los adultos trabajaban sin alegría pero un día algo mágico sucedió un arcoíris apareció en el cielo pero no era un arcoíris común y corriente este arcoíris era mágico y tenía el poder de hacer realidad los deseos de las personas los niños del pueblo se emocionaron al ver el arcoíris y comenzaron a hacer sus deseos uno quería un juguete nuevo otro quería un helado y otro quería un paseo en bicicleta y para su sorpresa todos sus deseos se hicieron realidad los adultos también se emocionaron al ver el arcoíris mágico y comenzaron a hacer sus deseos uno quería un trabajo mejor otro quería una casa más grande y otro quería viajar por el mundo y para su sorpresa todos sus deseos se hicieron realidad pero pronto los habitantes del pueblo se dieron cuenta de que el arcoíris mágico no podía hacer realidad todos sus deseos algunos deseos eran egoístas y otros eran imposibles de cumplir entonces decidieron hacer un deseo en conjunto querían que el pueblo fuera un lugar más feliz y colorido donde todos pudieran vivir en armonía y felicidad y para su sorpresa el arcoíris mágico hizo realidad su deseo el pueblo se llenó de colores brillantes y la gente comenzó a sonreír y a disfrutar de la vida desde ese día el arcoíris mágico aparecía en el cielo cada vez que alguien hacía un deseo sincero y generoso y el pueblo de arcoíris se convirtió en un lugar mágico y feliz donde todos los deseos se hacían realidad